Sí, realmente totalmente preocupado con este tema. Ya nos desborda porque nosotros después del último incendio, que es lo que es zona de reservas, cinco tenemos en total entre Villa del Parque y Valle Dorado, que son para nuestros hijos, que son para nuestros animales, que el día que se pueble esto, realmente nos va a quedar como espacio verde y lugar de autóctono es esto que queremos cuidar. Entonces, después del incendio recibimos ramas. Entonces, por un error involuntario de la municipalidad, tuvimos una reunión con el intendente de la comisión vecinal, los miembros de la comisión vecinal de Villa del Parque y Valle Dorado. Lo que logramos en esa reunión era que, producto de esto, un fin de semana la municipalidad nos ponía a disposición lo que era el chipeado, era con el trattor y entre los vecinos íbamos a hacer el chipeado para hacer futuro compot, para de esta forma favorecer a la reserva. Este aquí que hace un par de días que nos empezamos a encontrar con un movimiento de camiones inusual. En su momento pedimos a alguna máquina que pasaba por acá que hiciera un zanjeo profundo para que no puedan entrar los camiones. Hoy por hoy, producto de toda la poda que se recolectó en Villa del Parque, ha venido a parar este lugar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, se acabó el compox. No podemos hacer el compox. Obviamente, a la visual de los vecinos, esto es un peligro de incendio. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el vecino ahora? El vecino común está pidiendo una quema. Quemen o hagan algo con eso. Y lo que hemos conseguido con esta reserva, estamos pidiendo, por favor, que se tomen otras medidas, que el daño es irreversible. Tenemos que entender que esto no puede ser, que hay que instrumentar a otros medios para que no pase esto. Si ustedes acaban de ver, vienen los camiones, descargan. Están los carteles de reserva. Está con ordenanza. Entonces, de repente, hay un consejo de la municipalidad que aprueba cinco reservas. Hay un ejecutivo que manda a Córdoba, a Catastro, a ver si las cinco reservas son factibles. No tienen... Sale por ordenanza. Está el número de ordenanza en los carteles. Entonces, ¿qué concepto tenemos de reserva? Si nosotros estamos educando al vecino constantemente de que no nos tiren ramas y automáticamente, ustedes lo acaban de ver, ya, obvio, ramas. Entonces, el vecino que ve ramas, cajas con basura y todo lo que esto significa para una reserva. O sea, no es ni siquiera un terreno baldío. Estamos hablando de reservas, de lugares que hemos peleado con el consejo, con concejales para conseguirlo. Y vemos que no hay conciencia de esto. O sea, realmente no se puede entender. O sea, hagan esto que sea una reserva, pero quédense tranquilos que le estamos tirando ramas para prender fuego. O sea, es muy loco, ¿no? No sé. La verdad que no sé qué decir. ¿Hay versiones de que se realizaría una quema controlada? Sí, yo en el hecho concreto, tengo entendido que está prohibido en todo el ámbito de la provincia de Córdoba hacer quemas controladas. Pero, o sea, tampoco me cabe la duda que pueda aparecer alguna mano misteriosa y que prenda fuego toda la noche. Ya cuando tengamos el fuego y nadie es, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, más en la época que estamos. Entonces, el temor de los vecinos. Los vecinos que, lógico, ven toda la rama y quieren que la saquen. Y hay vecinos que dicen, lógico, que en Melano hagan algo, pero que las ramas no estén. Entonces, realmente es de preocupación porque ya, ves pasada, pasó un camión, lo paró una señora del barrio, le dijo, no podés tirar basura, era camión de la municipalidad, vamos a tener que llamar a la policía, por favor, retírate. Se retiró el camión y a los dos días vienen y de nuevo siguen tirando. O sea, no se puede entender. Realmente no se puede entender. ¿Han tenido otro contacto con las autoridades? No, no, realmente no. Yo me quedé muy bien con el acuerdo que habíamos tenido en diciembre. Me levanto esta mañana, vemos que empiezan a pasar camiones con basura para cerca de mi casa. Ya estamos tan vapuleados que directamente entre los vecinos nos organizamos y nos decimos, ¿a dónde están tirando? Fíjate. Y venimos, nos damos con esto. Entonces, ya hablamos con los camioneros, en su momento hablamos con el intendente. No sé, tiene que haber un capataz, un conocimiento por parte del Ejecutivo de que se está haciendo atacar. Yo no creo que ningún chofer, ningún maquinista tome una actitud de tirar, de tener semejante cantidad de ramas si no lo concesó o no le ha dicho a alguien a dónde lo va a tirar. No lo tira por voluntad propia. Así que realmente es una preocupación, ¿no? ¿Un lugar que habían sembrado también con algunas especies autóctonas? Sí, esta zona, o sea, venimos trabajando desde hace ya un año y medio con el tema de reforestación de todas las reservas y en especial se había empezado a trabajar con siembra alboleo de especies autóctonas en esta misma reserva y, bueno, nos encontramos ahora con este problema. Lo otro que quería yo resaltar es el tema de las famosas quemas controladas. Cuando tuvimos, en este caso, aquí en Rumipal, tenemos una seguridad ciudadana y de defensa civil, el señor Funes, que a su vez es jefe de bomberos, él es el que está encargado de las supuestas quemas controladas. Y él, en su momento, cuando tuvimos los incendios, fue uno de los que manifestó que el fuego lo superó en su capacidad para controlarlo. Entonces, tenemos la preocupación de que vuelva a suceder lo mismo, que los vuelva a superar una situación como esta y nos encontremos con otro incendio mucho peor. ¿Qué dimensiones tiene esta reserva, aproximadamente? Tenemos alguna que está en el orden de los 100.000 metros cuadrados, que es como la que tenemos acá en Valle Dorado. Lo que es esto, que es Perilago y el Cañadón, no lo tenemos con metros cuadrados, precisamente, pero, aproximadamente, esto de acá tiene 3 kilómetros de largo y después sube por una cañada que llega prácticamente a la ruta. Entonces, es un predio, gracias a Dios, tenemos este privilegio de tener acá, de estar rodeado por reserva. Pero son varias hectáreas los que tenemos en reserva. Y muy poquita lo que sea salvo y nos está costando muchísimo reforestarla con plantas autóctonas. Entonces, es la preocupación terrible que tenemos, realmente nos preocupa, nos preocupa este tipo de cosas.